Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo todo brillar como la vainilla Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con playetas flotando crema Imagina, todo este sabor para ti Venito va, en un mundo de Oreo Sin sanciones, totales, entre limones Venito va, todo este sabor para vos Te tomé música, fuera en la Oreo con strawberry Se plaza, fuera en la Oreo con tomas ese chino Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo Con frutillas, lleno de maravillas Imagina, todo este sabor para vos Imagina, un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina, todo este sabor para vos Comunicación Comunicación Comunicación